Oigan y fíjense nada más, Tetela de Ocampo podría convertirse en el décimo Pueblo Mágico del Estado de Puebla. La Secretaría de Turismo del Estado confirmó que este municipio logró avanzar al segundo filtro de requisiciones para ser candidato a esta denominación tras haber cumplido con las especificaciones solicitadas por la Secretaría de Turismo Federal. La dependencia buscará impulsar a otras localidades de la entidad para que compitan con otros municipios del país por ser declarados Pueblos Mágicos. Pero para ello, la titular de la dependencia, Vanessa Barahona de la Rosa, aclaró que será necesario dirigir este esfuerzo al giro turístico. Estamos esperando que para finales de este mes ya sector federal dé las denominaciones en todo el país. Pero estamos muy seguros y muy contentos porque creemos que sí vamos a lograr Tetela de Ocampo. Yo diría que más del 90% de los municipios tendrá vocación turística en cuanto a que la mayoría tienen la actividad y ejercen el turismo rural, por ejemplo. Solo que hay que hacer una serie de cuestiones a nivel estatal y federal para poder brindarles herramientas turísticas. Tetela de Ocampo, estuvimos enturisteando hace un par de semanas allí. Qué bello, qué bello lugar. Gracias, gracias.